Chilo Mora Marchando como amigos Esaños son testigos De nuestras de malos Y fue más de una vez De llegar a algún salón Soplaron por los tres Vientos de provocación Esaños que nos vieron Juntos por la misma huella Torqueados en la estrella Que nos acompañó Hubo una vez Un hombre de mujer Un hombre de pata Y danzando entre los tres Cuando llegó Y hubiese echado en su camino Tres cosas y una Y entonces se marchó Con su visión Quedó de aquella vez Un requecor Danzando entre los tres Y para olvidar Gozando del pasado Ansioso voy buscando La mesa que se va a ver Sustimos respetar En diez años nuestra unión Diviendo cada cual Su romance de emoción Romances de una noche Cariños apurados Romances que acabaron Veran y renuncó De los malos que los tres Nos hicimos la ilusión De que era la mujer Que una vez nos manda a Dios Por ella traicionamos La mitad de tantos años Después Después nos engañamos Y todo Todo Se acabó Y una vez Un hombre de mujer Un hombre fatal Y un hombre fatal Danzando entre los tres Cuando llegó Vio que se echaron su camino Tres voces Y un cariño Y entonces se marchó Con su visión Quedó de aquí Quedó de aquí La vez Un retenor Danzando entre los tres Para olvidar Esa cosa que me ha pasado Ansioso voy buscando La mesa que se va a ver La mesa que se va a ver La mesa que se va a ver Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias